Ya está en Artigas la ONG Proyecto América. Durante tres días realizarán importantes trabajos con familias más carenciadas de la ciudad. Como saben, desde ayer están llegando a nuestra ciudad, integrantes del Proyecto América. Les damos la bienvenida, estamos muy contentos. La verdad que estamos encantados de que hayan decidido venir a apoyar a esta ciudad. Acá van a hacer intervenciones en algunas casas y además van a hacer una feria social. Pero ahora les va a contar un poco más de qué se trata. Perfecto. Soy Gabriel, soy parte de Proyecto América, el fundador, y hoy tengo el privilegio de dirigirlo también. Proyecto América es una organización internacional cristiana de ayuda humanitaria. Hemos estado ya en tres continentes y especialmente con un corazón volcado a Uruguay porque los fundadores y la visión nace aquí hace ya casi 20 años. Nuestro trabajo es servir a las personas que están en una situación de necesidad, de pobreza, catástrofe, carencias, y poder brindarles a través de nuestro servicio, además de una ayuda material, una esperanza, una nueva fe. Básicamente la idea de venir a Artigas surge a raíz de la inundación y ver cómo poder dar una mano a esa gente también. Entonces vamos a movilizar un equipo de más de 200 voluntarios que va a estar trabajando, por un lado, en la ayuda a la gente que ha sufrido arreglando sus casas, construyendo, mejorando, techos, baños, paredes, todo lo que tenga que ver con construcción, un grupo importante de familias. Y aparte de eso también hacemos lo que se llama la feria social. La feria social es la asistencia al individuo, es la ayuda médica, odontológica, es el corte de pelo, es el arreglo de uñas, es la ropa, es el juego con los chicos. Es un trabajo que apunta a que la persona pueda mejorar, no solamente tener algo, sino su autoestima, y mostrarle que tiene valor y que es una persona importante a pesar de la dificultad que puede haber vivido. Como les contaba, hace muchos años que hemos estado desde África, Haití, a toda América. Hoy nos toca aquí en Artigas, hemos estado de los 19 departamentos, más de 10 en Uruguay trabajando, y estamos contentos. Bueno, en realidad nosotros básicamente, más directamente, estamos haciendo el trabajo de mano de obra, los materiales, la mayoría ya están distribuidos en los lugares. Generalmente, si falta alguna cosa, sí la vamos a proveer, pero por eso digo que se hace más fácil cuando se hace un trabajo en coordinación con la comuna, porque todos los lugares donde hemos ido hoy a trabajar, ya los materiales están ahí. En realidad, aquí, nosotros hemos estado en muchos lugares donde brindamos las dos cosas. Aquí, gracias a Dios y especialmente a la gente de la Intendencia, el material ya está ahí. Son 250 personas, ¿dónde se van a alojar? ¿Dónde se alimentan? Aquí nos alojamos, aquí nos alimentamos, aquí dormimos, aquí nos bañamos. Proyecto América tiene una vocación de servicio, nos importa muy poco las comodidades personales. De hecho, básicamente, aquí porque tenemos el gimnasio, pero nosotros hemos estado, por ejemplo, en el terremoto de Haití, en el terremoto de Pisco, con los huichíes, en el Chaco argentino, donde vos no tenés nada. Entonces, nos quedamos con la gente, lo más cerca de la gente posible. La idea es, nosotros trabajamos por el individuo. Obviamente que eso significa ayudarlo en su casa, ayudarlo en su apariencia, ayudarlo en sus necesidades. Pero lo que nos importa es la persona. ¿Por qué lo hacen? Excelente pregunta. Nosotros tenemos una vocación cristiana. Yo sé que la religión está muy mal vista en tiempos donde se comercia todo, incluso con eso. Nosotros somos gente de fe. Un cuadro de Picasso vale, por la firma de Picasso, no importa dónde esté ni en las condiciones que esté. Para nosotros, el individuo que ha sufrido, que está pobre, que de repente no le ha ido bien en la vida, tiene valor por ser creado por Dios. Esa es nuestra confianza, nuestra fe. Y nosotros servimos por una vocación cristiana. Nuestro modelo es Jesús. Jesús dijo, si nos amamos unos a otros, el mundo lo arreglamos. Y es una verdad tan simple como esa. Entonces, nuestra idea es no predicarlo con palabritas, ni venir aquí a hacer reunioncitas. Nuestra propuesta es, venimos, servimos, amamos a la gente, hacemos lo mejor que podemos, y le mostramos que cuando seres humanos comunes y corrientes, trabajadores como ellos, nos disponemos a mirar para el lado, la cosa realmente puede mejorar.